Dice así En esos días en la coleta Una mujer allí se expresó No pude ver yo la situación Parece que alguien se le coló El periódico que se formó La guitería que molesta Hasta la que se la cosa en León Al parecer, usted va a ir a ver Dice esa mala mujer No pude ver con su garretita El otro día el barrio orientado Y salió el pelo y con pelo Deje calentar en el día Cuando comenzó Al parecer, los precios de aquellas cosas Si van a estar en ti pertención En la ofensión se le disparó ¿Qué le pasó a vos, usted dice qué? No hay una voz amara No hay una voz amara Usted la dice No hay una voz amara Mi primer año entraré Con un emergencies Ya estaban malos a la conexión Pero tú vas al enemigo Está no el último que traje y ayudó No hay músicos No hay pasa que lo intentó nica